Pero éste fallece junto con la generación que nació en el desierto y entonces empieza la huachafita, es decir, la apostasía. La adoración a los dioses de los cananitas le resulta supremamente atractiva a los israelitas. En un ciclo repetitivo, Yahvé Dios les aprieta las tuercas a los israelitas, éstos se vuelven y se arrepienten, Yahvé les escoge un juez o jueza que lidera a los israelitas, que vuelven a comportarse bien hasta que el caudillo fallece y vuelven los israelitas a las andadas. Tres libros de la biblia como no te los habían explicado antes. Hola a todos, esto es cristianismo católico con Romeo Charlie. El otro día leyendo la biblia me quedé pensando. Hay detalles y enfoques de cada libro que no suelen tratarse abiertamente con la audiencia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esto, no porque sea incómodo de tratar, sino porque el conocimiento de las escrituras del lector promedio es bastante superficial. Los santos fueron una basofia anoche, todos basofia, he visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Vamos, que si estuviera diciendo mentiras entonces yo no estaría haciendo videos. En todo caso, a continuación hablaremos de tres libros de la biblia, con un enfoque diferente al usual. Y dicho esto, empecemos. Número 1. El libro de los jueces, o el libro de la anarquía y la decadencia. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. Se estima que el libro de Josué abarca unos 20 a 23 años de la historia del pueblo elegido. La generación que salió de Egipto muere en el desierto por miedo y no confiar en Yahvé Dios cuando le pide que entre a tomar posesión de Canaán. Solo Caleb el espía y Josué hijo de Non, sucesor de Moisés, sobreviven a esta sentencia. La nueva generación entra a Canaán y se desempeñan aceptablemente bien bajo las órdenes de Josué. Oye, eso es aburrido. Pero este fallece junto con la generación que nació en el desierto y entonces empieza la huachafita, es decir, la apostasía. Bueno, esto se pone interesante. La adoración a los dioses de los cananitas le resulta supremamente atractiva a los israelitas. Ay, qué rico. En un ciclo repetitivo, Yahvé Dios les aprieta las tuercas a los israelitas, estos se vuelven y se arrepienten, Yahvé les escoge un juez o jueza que lidera a los israelitas, que vuelven a comportarse bien hasta que el caudillo fallece y vuelven los israelitas a las andadas. El ciclo se repite durante 300 años. El libro da cuenta de la historia de 12 jueces o caudillos, cuya calidad personal va disminuyendo a lo largo del libro. Por ejemplo. A. Gedeón o Jerubal liberta a Israel de los madianitas, sin embargo su casa está confundida sobre qué es la adoración a Dios y qué es la idolatría. B. Jefté liberta a los israelitas de los amonitas, pero está convencido de que al Dios que él adora le gustan los sacrificios humanos, y C. Sansón fraterniza tanto con los filisteos que la causa de su perdición es casarse con una filistea solamente interesada en descubrir el secreto de su fuerza. Eres un grandísimo estúpido. Los israelitas rechazaron a Yahvé cuando pidieron un rey que les gobernara, pero al menos para ellos, en el papel les parecía una alternativa mejor que el desorden que vivía Israel, y a pesar de la guía de los jueces, porque dicho periodo incluyó también dos guerras civiles e inenarrables episodios de barbarie. Número 2. Jonás, un profeta altanero, arrogante, reticente, soberbio y pasivo-agresivo. ¿Creen que me pasé al describirlo? No, 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 no. Bueno, sí. Yo creo que me quedé corto. Veamos. Yahvé Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive a profetizar contra ella. Jonás literalmente decide huir de Dios y se embarca para Tarsis, en lo que hoy es España, uno de los extremos del mundo conocido de entonces Jonás debe de estar seguro que si se aleja lo suficiente, ya ve Dios tendrá que desistir de trabajar con él y deberá buscarse otro Pero, como sabemos, Dios no se va a olvidar fácilmente de Jonás Entra la tormenta y Jonás tiene su primer éxito, involuntario, como profeta Después de echarlo al mar embravecido, los marineros paganos temieron a Dios, le ofrecieron sacrificios y le hicieron votos Jonás estaba seguro de que todo terminaría con su muerte en el mar, o porque Dios envió entonces la tormenta Pero resultó que Yahvé le tenía preparado un gran pez que lo devoró Un deliberado acto divino Después de que Jonás por fin se humilla ante Dios, el pez vomita en tierra al profeta, y por esta vez decide hacer caso y se va para Nínive A pesar de que Nínive era una ciudad que para atravesarla se necesitaban tres días de camino Jonás nada más camina un solo día pregonando un mensaje muy escueto y sucinto, casi críptico En 40 días Nínive será destruida A pesar de su reticencia y actitud pasivo-agresiva, su mensaje tiene completo éxito Del rey para abajo se proclama jornada de ayuno y arrepentimiento Dios decide no destruir a Nínive por esto Sin embargo, Jonás es quien no está satisfecho Le reprocha a Dios que si se fue a Tarsis fue por miedo a que su mensaje tuviera éxito Que por la inmensa misericordia de Dios, los Nínive serían perdonados, tal como sucedió En otras palabras, Jonás le echa en cara a ser Tan bueno El profeta quería ver los muertos a todos y le pide a Dios quitarle la vida ¿Qué? 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 Jonás decide salir de Nínive sin siquiera responder la pregunta de Dios No entiendo nada ¿Me van a decir acaso que Jonás no es altanero ni soberbio? Esto y mucho más Y aún así debe Dios mostrarle su asombrosa mezquindad con la última declaración del libro Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas Que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales La explicación que Yahvé Dios no le dio a Job se la dio a Jonás Número 3 Jerusalén, ¿Cuál iglesia perfecta? Corinto, ¿Cuál iglesia perfecta? No es cierto Sí es cierto Una de las razones más recurrida por las cuales una persona abandona una congregación Una iglesia o incluso apostata de la fe Es la percibida imperfección de sus correligionarios Y la hipocresía de ellos o de la jerarquía sería la cereza sobre el pastel Todos los que profesan la fe cristiana católica Añoran estar en una congregación perfecta tal como se describe en Hechos Capítulo 2, versículos 43 a 47 Muchos cristianos que saliendo o no del cristianismo católico Descubren de la misma forma que su nueva congregación tampoco es la que describen en el pasaje de Marras Eso es verdad Pueden cambiar de denominación hasta el fin de sus vidas que nunca la van a encontrar No, no es cierto, yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme pero yo sé que no es verdad Lo que los cristianos de cualquier denominación parecen ignorar o olvidar es que A. En la misma iglesia de Jerusalén Ananías y Zafira querían sacar ventaja de ella B. Que los apóstoles tuvieron que instituir poco a poco una jerarquía Empezando por los diáconos Para tener que dejar de pensar en administrar bienes y dedicarse a evangelizar Y para ahogar las querellas entre los cristianos provenientes del judaísmo Y los que provenían de los prosélitos C. Que Pedro, pilar de la iglesia, tuvo que rendir cuentas a los cristianos judaizantes Acerca del bautismo en el Espíritu Santo de Cornelio Componendas, burocracia, jerarquía, fanatismo y celos apostólicos Eran comunes en la iglesia primitiva Eso no me lo esperaba Ah, pero es que estaba el problema de la ley No era como la forma en que Pablo evangelizó a los gentiles, dirás tú ¿Siempre es peligroso a mí darme la palabra cuando voy a hacer una pregunta a un ponente Porque yo también me dedico a las conferencias? ¿Qué? 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 ¿Qué qué? Digo yo Algunos llaman a la primera epístola de San Pablo a los corintios un tour de force Es decir, que el apóstol tuvo que emplear todos sus recursos y talentos Para redactar una carta que abarca tantos temas de doctrina y comportamiento Dentro de la comunidad de Corinto Y todo tipo de disputas era lo que había Veamos A. Aparición de bandos Partidarios de Pablo, de Apolos, de Pedro y de algunos que se consideraban seguramente muy por encima del resto al proclamarse partidarios de Cristo Este... 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 que conveniente, ¿verdad? B. Fuertes críticas a Pablo, sus métodos de evangelización y la calidad de la doctrina C. Depravación entre los miembros de la iglesia D. Disputas legales entre los miembros de la iglesia E. Problemas con la forma de regular los matrimonios y la dieta de los cristianos F. Desórdenes en la celebración de la Eucaristía G. Discusiones acerca de la jerarquía de la iglesia H. Disputas doctrinales acerca de la resurrección ¿Todo eso? La primera carta a los corintios fue escrita hacia el año 54 después de Cristo Imagínense, la iglesia tenía apenas entre 15 y 20 años de haber iniciado y ya tenía más problemas e intrigas de las que pudiera necesitar B. Esto y... mucho más La iglesia católica es perfecta y santa porque fue fundada por Jesucristo mismo, pero sus miembros Es decir, nosotros, distamos mucho de ser lo uno y lo otro Solo la gracia celestial es la que puede acercarnos a la perfección y la caridad Amén hermano Conclusión Si estás buscando la iglesia perfecta con sus feligreses y jerarquía perfectos, no la vas a encontrar Solo encontrarás pecadores Como decían antes, Roma locuta, causa finita A cambio de mal No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios Ah, y si crees que estás en la iglesia o congregación perfecta, o que vas a fundar la iglesia o congregación perfecta Bueno, eso será tema para otro día De nuevo, gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones de YouTube y compartir, que así me ayudan a conectar con el algoritmo Que Dios los bendiga y chao